morning ya estamos en el último día que vamos a estar aquí en vista caribe ya hoy nos movemos a graham place ahorita lo que necesitamos es café así que vamos a prepararlo y eso es que son los packs los filtros si los filtros aquí todo está listo ya todo lo teníamos acá solo para agarrarlo y ya ahora espera o Nos levantamos a las 8, nuestro último día ya en Vistacaribe. Fuimos a desayunar a mi casa tú y nos habían preparado un desayuno riquísimo como despedida. Lisa y Sean nos cuidaron y consintieron como si fuéramos parte de su familia. Buenos días, ¿qué tal durmieron? Muy bien. Bien. Le dije a Gabriela que los miro con más energía hoy. Sí. Sí que estaba bien. ¿Qué tal está? Súper rico. Ay, a ver. Está delicioso. Los frijoles con aceite de coco. Sí, 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 me da un toque diferente. Exquisito. Exquisito. Bueno, calopianos, hoy ya terminamos aquí en Vistacaribe. Ya nos estamos moviendo para ir a Graham's Place. Nos da mucha tristeza, nos da mucho pesar porque nos encantó estar aquí. Nos atendieron súper bien Lisa y Sean nos consintieron de una manera salvaje, increíble. Y nos va a hacer falta toda esta vista que tenemos. Entonces, pero igual, seguimos. Y tenemos que todavía continuar haciendo filmaciones porque vienen unas nuevas actividades el día de hoy y mañana. Así que nos acompañen y nos despedimos ya de Vistacaribe. Así que salimos a Graham's Place, un hotel muy hermoso que se encuentra sobre un callo privado. Tiene playa de arena blanca a todo su alrededor y sus cristalinas aguas del mar Caribe lo hacen un gran destino. El hotel cuenta con un acuario a la orilla del mar. Hay muchas tortugas grandísimas, mantarrayas y una gran variedad de peces. ¡Casi tiburón! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Son enormes! ¡Hacen domésticos! ¡Ah! Ya tenemos los puertos. Ya fueron a dejar las maletas. ¿Ya? ¿Qué? Esta es Green Turtle. Es un macho, si los machos tienen la cola más larga. esos son de los primeros pescadores del día y aquí vienen con barracudas y barracuda cuál es la barracuda y estos son los dolfins unos dientes son peligrosos la barracuda mira esos dientes puro filo puro perro por eso necesita tener bastante fina el cuchillo hoy si ya está cheque cerquita de la espina verdad? al borde y listo ese pelicano según lo que nos dice Derek es que aquí siempre le dan de comer entonces él viene aquí a pedir su comida, su desayuno, almuerzo y cena así es, es consentido que serio Guanaja es una isla hermosa, un paraíso en medio del mar Caribe los guanajeños son las personas más cariñosas y cálidas y los invitamos a descubrir por ustedes mismos de Green Island Galupia, inspiramos a otros a viajar, muy pronto en tu iPhone ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!